Música Con una convocatoria excelente se realizó el evento más importante del vino que se realiza en un espacio público, la peatonal del vino. Como ya es habitual, este multiespacio recreativo, cultural y turístico reunió a los hacedores de nuestra bebida nacional, turistas y vecinos que nos visitaron en estas dos jornadas. Música Sí, la verdad que es hermosa, es el tercer año que realizamos esta peatonal del vino. Ya la estamos instalando en el calendario de la Mendimia, como que arrancamos en esta época. Pero aparte, este año tenemos la exposición educativa de todo lo que tiene que ver con la oferta educativa del vino. Y en el Consejo Liberante una exposición de las urnas que se utilizaron en el año 1983 de madera intervenidas por artistas plásticos mendocinas con temáticas que tienen que ver con el vino. Así que yo invito a los vecinos a que vengan, que la van a pasar muy bien. Música Hemos traído una experiencia recomendable y le preguntaba a mis amigos de acá si lo hacían regularmente. Bueno, me comentaron que un par de veces al año está la peatonal del vino y la verdad que es una cosa muy, muy agradable para los que venimos de afuera y me imagino que para los mendocinos también. Música Hemos traído la propuesta de la Facultad Regional Mendoza, la UTN, con las carreras de Enología, la Tecnicatura y Licenciatura y estamos presentando nuestros vinos UTN. Estamos elaborando con los alumnos en nuestra facultad. Y les quería comentar como novedad que tenemos ya un terreno en Pedriel de dos hectáreas, lo cual estaríamos tratando de proyectarnos para tratar de tener una bodega ya a un nivel más grande y empezar a representar la marca en el mercado, digamos. La idea es que los alumnos salgan con tres cosechas alrededor de experiencia, al medio. Así que estamos tratando de organizar todo para financiar esta bodega futura que queremos tener. Así que muy contentos de participar en la peatonal del vino, con Ciudad Universitaria, con la Muni de Capital. Así que felices. Música Ya es la segunda vez que estamos. De todas maneras ya creo que es la cuarta vez que lo organizan. Se viene haciendo dos veces por año ya. Pero ya digamos que es una fiesta tradicional de todos los años que organiza la municipalidad, en conjunto con el INV. Y que la verdad que siempre le da una manito a las bodegas porque te permite promocionarlo de manera gratuita y a la vez venderlo también para que la gente lo pueda disfrutar acá en el mismo evento. Música Y es importante para el turismo también porque estamos en pleno centro de la ciudad y los turistas se acercan, estamos cerca de todas las ofertas de hotelería de Mendoza. Así que bueno, hay turistas, hay vecinos, gente de otros departamentos que nos visitan. Música 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 Música